Hola a todos, soy Yandong Jung, encargo de Asuntos Educativos y Culturales de la Embada de República de Corea. Quiero expresar mi caluroso saludo a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en ocasión del 473 de su fundación. La Universidad de San Marcos es un importante aliado académico. Prueba de ellos es la estrecha relación con el Centro de Estudios Asiáticos y el establecimiento del Instituto de Idioma Coreano, Lei Sejong, desde noviembre del año pasado. Muchas felicidades. Gracias por ver el video.